Buenas noches, muy buenas tardes, muy buenas madrugadas, sea en el momento en el que estés escuchando este podcast, la verdad es que lo único que queremos, lo único que pretendemos, aquí las cuatro personas que participamos, es que te la pases bien, que escuches de cine, que escuches de series, que escuches... ¿Qué escuches? Ya calificarás tú si te parece bueno o mal el contenido. La verdad es que yo siento que la pegada de nuestro podcast, amigos, no sé, ya ustedes me irán contando con el avanzar del podcast, es que estamos yendo por buen camino, así que nos voy a aplaudir por eso. Me aplaudo con el hombro porque no puedo aplaudir, porque tengo dos manos así ocupadas, pero nos aplaudo por eso. Así que hoy tenemos un especial para ustedes hecho con mucho cariño sobre una serie que ha marcado la vida de muchos, 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 desde hace muchos años. Ya en un momentito vamos a hablar de ella, pero ¿qué les parece si le doy la bienvenida a mi querido Diego Pajares? Dieguito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches, madrugadas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Laura? Laurita, ¿cómo estás? Un gusto estar acá nuevamente, semana a semana. Sí, como has anunciado, bueno, primero saludar a todos los amigos, ¿no? Bienvenidos a Entendí esa referencia, tu podcast de cine, series de televisión, y todos esos temas, pues, que son muy frívolos para las personas muy serias y demasiado serios para las personas frívolas, ¿no? Podríamos estar transmitiendo, digamos, desde el final de los tiempos, si estás viendo Loki vas a entender esa referencia, ¿no? Aquí el lugar donde van a parar, pues, todos los objetos, los personajes, los temas que están destinados a morir sin que nadie les preocupe. Somos el repositorio, el repositorio de la cultura popular, de temas de cultura popular, bienvenidos. Pero que sí interesan, que sí interesan a la gente. Por supuesto, por supuesto, yo sé que hay gente que nos escucha que es como nosotros, creo yo, toma o ve la serie de una manera seria, así que... Como nuestro amigo, el que todavía no le mandamos el regalo, pero que sí lo tenemos, amigo, te prometo que te vamos a mandar tu regalo. Amigo, la culpa es de Laura Masifuel, ¿ya? La coordinadora de esa entrega que hasta ahorita no va. Estamos quedando mal, Laura, estamos quedando mal. Sí, perdón, amigo, te escribo hoy día en la tarde, estate atento a tu WhatsApp, solo tú tienes mi WhatsApp, por si acaso. Sí, 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 no, ya pronto, pronto. Ese regalo que hemos prometido tiene que llegar, tiene que llegar hasta los confines de la tierra. Oye, qué bacán ese tema de Friends, porque francamente, Friends es popularmente conocida como la vieja confiable de varios de nosotros, ¿no? Al menos cuando estaba en Netflix, era como que visión obligada. Así como tú ves Modern Family, Laura, en mi caso y en el de muchos, pues ponemos un episodio de Friends y la dejamos correr y correr. Y ahora... Es la serie que pones para hacer cosas mientras existes, ¿no? El momento en el que la encuentres, o sea, el capítulo que pongas y el momento en el que la pongas, ¿no? Este, ya es como que la dejas correr y te va a dar risa y todo. Y ahora que está en HBO GO y que ha vuelto Friends a nuestras vidas de alguna manera a través del streaming y que hay un reencuentro de Friends al que vamos a hablar hoy día, creo que está bueno meterle punche ahí. Así que ahí vamos a... No hablo más. Me dejo ahí. Se autocensuró porque les contaré, pues, amigos, que Diego anda un poco sensible, así que tranquilidad que ahorita lo vamos a endulzar. Yo creo que hay alguien que puede ayudarnos a ablandar el corazón de Diego, que si no lo conocen físicamente, imagínense a... ¿A Camilo? ¿A Camilo? No, ese es Renato. No, Diego se parece a... Me quiere describir a mí, a ver, a ver. Sí, Diego se parece a Hagrid, pero con el cabello corto y con lentes. No, se parece a Guillermo del Toro. Es idéntico a Guillermo del Toro. Es verdad, Lu, tienes mucha razón. Es idéntico a Guillermo del Toro. Pero un poco más grande. Nada, nada que no me hayan dicho antes. Al fin lo que vimos al Toro es chato. Es más, pensé que me ibas a decir Pimpinela, pero bueno. No, 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 Lu tiene una descripción más acertada. Lu, por favor, ¿cómo estás? ¿Cómo están, amigos? Otra semana. Bueno, no semana porque para los que ya han visto el audio player de RPP, hemos sacado el primer episodio plus, así, cortito, de Entendía esa referencia. Así que ya nos hemos visto, ¿no? Hace una semana, sino hace unos días, al menos con Lau. Sí, sí. Así que por favor vayan, pasen ahí, disfruten. Es un episodio extra que hemos hecho con mucho amor. Sí. Y que tiene full chisme. Si quieren saber chisme de nosotros, ahí. Está muy bueno. Felicitaciones, este, Lucía, Laura. Les ha quedado muy bueno el episodio. Ya ha sido publicado hace un... Dependiendo de cuándo estén escuchando esto, hace algunos días, ¿no? Y sí, vamos a empezar a hacer esos episodios extra, digamos, en Entendía esa referencia plus. Así que atentos que en cualquier momento, además de la línea temporal original, la sagrada línea del tiempo que estamos llevando acá con los capítulos, ¿no? Semanales, Entendía esa referencia. En Loki. Por ahí nos sorprendemos con universos paralelos, con algunas cositas que nos gustan, con episodios plus. Así que chévere. Bueno, felicidades por eso. Así es. Así es. Y bueno, ahora para hablar todo sobre Friends y sobre la reunión que a algunos les ha gustado y a otros no tanto. ¿Qué le habrá parecido a Renato, León? Alias Camilo de... ¿Dónde habías, Renato? De Lince. El Camilo de Lince. Porque para los que no conocen a Renato, otra vez, y estamos en descripciones, Renato se parece a Camilo, el cantante, el esposo de Baluna, el insufrible. Con cien kilos más. Renato no es insufrible. Pero el bigote. Pero el bigote. Pero ya, Renato se parece a Camilo. Renato, ¿cómo estás? Buenas, buenas, buenas a todos ustedes, a nuestros oyentes, los que siempre están ahí escuchándonos, esperando un nuevo capítulo, entendí esa referencia, para escucharnos y para hablar sobre lo que más nos gusta, series, películas, y todo lo que tenga que ver, y la televisión. Esa vaina, esa vaina. Sí, y la televisión. Esa guada, esa guada. Oye, me he dado cuenta que hemos inscrito a todos, menos a Lucía. Voy, voy, antes de empezar con todo, de hablar sobre este reencuentro de Friends, una serie que, una serie de televisión que ha acompañado a mucha gente en el día a día. ¡Ah, tú qué animoso! Yo puedo decir que yo no he sido muy amante de Friends, lo he visto por capítulos, sí, cuando he pasado el cable y todo, este, pero lo puedo que es vivir, sí me he divertido, no lo voy a negar. Y este reencuentro, si bien es cierto, es un programa de televisión muy especial, simplemente, pues lo veo así, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. A pesar de que no, no es que sea muy, este, no es que sea algo, no es que tenga que estar pegado a una serie o a una cinematografía, como algunos lo quieren decir, ¿no? Pero del cual le he pasado bien, que ya más adelante comentaremos un poquito más. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ya antes quiero volver al tema de las, al tema de las, las, las apariencias, porque, claro, mucha gente no nos ubica, pero está bueno que se vayan haciendo una idea de cómo somos físicamente. Al menos yo alucino, cuando escucho de alguien, escucho su voz más o menos, los voy acercando hacia un rostro, una, una algo, ¿no? Me pasó cuando leí todo Crepúsculo en el colegio, que yo me imaginaba a un Edward Cullen, pues, de una forma así veredillosa y cumplió mis expectativas el cine. Este, así que, si ya dijimos que Diego se parece a Guillermo del Toro, a Guillermo del Toro, pero versión XL, o sea, es mucho más grande. Y, o sea, Renato se parece, mucho más grande por lo alto, por lo alto, ¿no? Ah, ya, gracias, gracias por la aclaración. Por eso dije Hagrid. Gracias por la aclaración. Este, y Renato se parece a Camilo, pero es de Lince. Lu, ¿tú a quién crees que te pareces? No sé, pero todo el mundo me ha dicho que tengo voz de alta, y no soy yo. A voz de alta. Si no, que me molestan ver los informes, dicen que tengo voz de alta, pero no, o sea, ¿a quién me puedo parecer? Creo que me parezco, ¿sabes a quién? Pero no tengo el peinado. A la pequeña Lulu me parezco un montón. Ah, su madre solita. La verdad es que ese fue mi primer, ese fue mi primer, ese fue mi primer acercamiento. Voy a buscarla. Hemos debido invitar a Melcochita, a Melcochita para que nos ponga chapas, ¿no? Ay, no. Oye, mi querido. A mí Melcochita me puso esa de Pimpinela, me dijo. Pimpinela. Oye, mi querido Pimpinela, me dijo. Y me lo dijo en una transmisión de Facebook, se los voy a dejar como tarea porque si buscan, googlean bien, van a encontrar el momento en el que Melcochita me fría. No todos pueden decir que Melcochita les ha puesto chapa. Ojo, es un privilegio. Un día yo trabajaba en el comercio y Melcochita llegó para hacer un especial en la web, ¿ya? Y a alguien en el comercio se le ocurrió la genial idea, ¿ya? De decir, Melcochita, vamos a pasearnos por la redacción. Yo tengo esta cámara acá, ¿no? Y empieza a ponerle chapas a la gente. O sea, lo siguieron con una cámara. Estoy hablándote de hace siete años, ¿no? Las webs no eran lo que son hoy día, ¿no es cierto? Entonces era como que algo, entre comillas, innovador que alguien de la web esté atrás de Melcochita grabando en la redacción. Y le dijo simplemente pasearle por la redacción y ponle chapas a todo el mundo. No está de más decirles que fue el día más hilarante que he vivido. O sea, el día que más nos hemos vacilado en el comercio. O sea, con Melcochita desatado, poniéndole chapas a todos en la redacción. Fue increíble, ¿no? O sea, tampoco es que Melcochita ponga chapas tan originales, tal vez. Pero es la forma en la que te la pone, ¿no? La forma de... No te hace reír, no es tanto. Claro, ¿no? Y aparte que te saca, te lee y te saca. Pues, ¿no? Y mi querida... Por ejemplo, mi querida Barbie Caja de Agua, ¿no? Una cosa así. Este tipo de cosas. Oye, mi querido Espartaco Guanaco. Una cosa así. O la chapa. Las chapas así de Melcochita son la muerte. Hay que invitar un día a Melcochita, ¿no? Laura, tú creo que puedes tener ahí el acercamiento. Puedo mover mis redes, mis influencias. La influencia. Es la influencia. Es la influencia. Sí, sí, sí. Es la influencia. Es un precio extra, pero lo negociamos por internet. Hablando de precio, yo estoy... Para los que hemos escuchado tu Entendisa Referencia Plus, hay algo que ha dicho la señorita Laura Masifueng en ese Entendisa Referencia Plus, que ya está publicado en RPP Play, en su plataforma favorita. Pueden ir a escucharlo. Es sobre EER Plus, ¿no? Más. De Bold Type. Es el episodio especial que ya está colgado de Laura Masifueng. Lucía Barja y una invitada más que se llama... Fiorella Ramos. Fiorella Ramos. Fiorella Ramos. Bueno, en ese podcast, a mí me ha gustado porque además de hablar de las series, como siempre hacemos acá, ¿no? Hablamos de nosotros porque nosotros nos identificamos con las series. Nosotros vivimos en unas series de televisión, unas películas, ¿no? Y la señorita Laura Masifueng dice que ella no le paga, no paga terapia, sino que le paga a sus amigos del podcast para que la escuchen, para que la escuchemos. Yo sigo esperando, sigo esperando mi cheque. Pero es traducción, necesito una traducción. Gracias, Lu. Gracias. Ella quiso decir, claro, sino que es que ustedes no lo entienden porque no están ahí en la grabación. Yo quiero mi dinero. No, es que ella dice que nos paga. Con su amistad, que nos hace reír, ¿me entiendes? Cuando nos cuenta. ¿Y qué culpa le damos nosotros? Uy, pero te diviertas. Claro, te diviertas de mis desgracios o no. Es gratis. Y es gratis. Hay que darte por bien servido. Y gratis todavía. Así que gracias por bien servido. Esa es la traducción. Un día vamos a hacer un episodio de películas que te han dado ganas, que te han roto el corazón viéndolas, ¿no? Ya, a ver. Para ver. A su madre. Cuántas románticas. Porque hay varias películas que me han roto el corazón y no son románticas. Eterno resplandor de la mente sin recuerdos. No. Claro. Uy, no. Ese es para llorar. A su madre. Para llorar. Para llorar. Eterno resplandor de la mente. Y aparte, esa dupla Jim Carrey con este... Kate Winslet. Sobrevalorada. 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 Perdón. Ya conversaremos en un podcast. Bueno, no quiero nada de Renato. A ti no te gustó el Joker. Está loco este. Pero nada. Nada. Ya conversaremos. ¿De verdad has dicho eso, Renato? Así ya no podemos grabar nada, la verdad. Y todavía no podemos grabar de Friends, de amigos. Sobrevalorada, dice. Ya ves, por ese tipo de pensamientos te haces el bigote de Camilo. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Ya, pero vamos a hablar de Friends, pues, chicos. Vamos a hablar de Friends. Vamos con Friends. Vamos ya... Suficiente introducción, creo yo. Vamos a tener muchos podcasts por delante para poder hablar de varias cosillas. Pero hoy día nos ha juntado el reencuentro... Nos hemos reencontrado para hablar del reencuentro de Friends. Así que vamos con el tema central prometido en el título de este podcast. A ver, HBO+, llegó a la región y con esa aplicación, con ese servicio de streaming, Friends volvió a nuestras vidas, ¿no? Hace ya un tiempo atrás, terminó el contrato de Netflix, ¿no? Que tenía los derechos para transmitir, bueno, para tener en la plataforma en realidad, Friends. Y hubo algunos meses de zozobra, dijimos qué podemos hacer, vimos otras series, qué sé yo. Pero ahora está en HBO Max disponible la serie de los cinco amigos. De los cuales ya hace mucho tiempo, hace muchos años, se hablaba de un reencuentro, el regreso de Friends. Al final, lo que hemos tenido es un reencuentro de Friends que, como bien dijo Renato al inicio del podcast, más que un episodio, ha sido, es un programa, ¿no? Una suerte de homenaje, una suerte de celebración, digamos así. Y por qué no, una suerte, una celebración del Botox, ¿no? Una celebración del Botox, una celebración de la nostalgia, ¿no? Un poquito de morbo de ver cómo están ahora los cinco amigos después de... ¿Cuánto tiempo, Lucía? Los seis. Los seis amigos, perdón, después de qué, ¿quince años? Sí. ¿Quince años después del final de la serie, no? O sea, que después terminó en el 2004, más. Diecisiete años, creo, más o menos, ¿no? Sí, diecisiete años. Diecisiete años, claro. Diecisiete años y... A ver, ¿y qué decir la verdad del reencuentro de Friends para empezar un poquito? A mí qué me parece, que es un programa que no se sostiene, no está todo el tiempo arriba como yo esperaba. Yo esperaba de repente encontrar o sentir todo el tiempo que se estaba explotando mucho la nostalgia, pero esperaba sentirlo de diferente manera, ¿no? Sentí que hubo momentos que sí decayó un poco el asunto. Creo que hay momentos muy emotivos. Hay momentos que funcionan, pero hay otros que no tanto. Entonces, el balance, al fin y al cabo, de este reencuentro de Friends es esto... Es un poquito irregular. Ha sido un poquito irregular. Creo que más ha cumplido por el devolvernos la nostalgia, el poder verlos juntos nuevamente. Y acá estamos hablando con spoilers. Es un programa de hora y media que ya tiene algunas semanas, ¿no? Colgado en HBO Max. Y si no lo has visto antes, a través de los métodos que usa Renato para ver sus películas. Entonces, ya podemos hablar con spoilers. Creo que funciona muy bien el inicio en el que todos se van encontrando en el set de Friends. Hay que decir una cosa, ¿ya? El reencuentro comienza con todos ellos entrando al mítico set de Warner, donde está el departamento de Mónica, el departamento de Chandler y yo. La cafetería. La cafetería, el Central Perk, ¿no? Iban entrando uno por uno y se van encontrando, ¿no? Y yo, personalmente, sí sentí bastante nostalgia del reencuentro. Vi mucho, sentí mucho la emoción. Vi que fue muy emotivo cómo se fueron encontrando. A pesar, y hay que decirlo, como repito, de que sé que eso, evidentemente, estaba preparado porque quienes han estado... Yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de estar ahí en esos estudios de Burbank en California. Y lo que tenían, básicamente, era... Estaba... No tenían eso armado, no es que lo guarden como una reliquia, ¿ya? No es que está, señores y señores, no está en el estudio que nadie lo usa y está todo como antes, ¿no? O sea, tenían todo eso como un atractivo turístico. Tienen todo eso como un atractivo turístico. De hecho, sí está dentro del estudio donde se grababa Friends. Pero está todo arrimado en un espacio de, digamos, de... No sé, de 5x5, ¿no? Una cosa así. Nada, todo, digamos, las míticas cosas que se utilizaron en Friends y todo. Y, de hecho, para este reencuentro han armado todo como si fueran a hacer, digamos, a grabar la serie. Que, de hecho, y es otro momento que también para mí funciona mucho. Han vuelto a recrear escenas míticas de la serie, ¿no? Más que míticas, escenas recordadas, ¿no? Esta trivia, ¿no? Donde están adivinando cosas. Lo cual ha sido rarísimo ver a todos viejos reinterpretando sus papeles. Horrible. O sea... O ha sido rarísimo, ha sido horrible. Sí, sí, sí. O sea, y eso es la parte más fea. Digamos, resumiendo y redondeando mi primer punto para... Qué mal. También escuchar, ir aquí lanzando ideas, ¿no? Que, para mí, debió quedarse mucho más en el programa de recuerdo y de nostalgia que en la intención que ha habido por momentos de que ellos vuelvan a meterse en sus papeles. Y, ojo, no me refiero cuando están, por ejemplo, hay un momento en el que están, pues, en el sillón, digamos, con público, al área libre, en la fuente, ¿no? Y ahí es cierto que hay reacciones como si fueran sus personajes, ¿no? O tienen ciertas frases, ¿no? Pero el hecho de, por ejemplo, recrear ciertas escenas casi como si fueran los personajes me pareció un poquito tenebroso por momentos, ¿no? Lo dejo ahí para irlo comentando, ¿no? Bueno, creo que verlos, verlos viejos en sus personajes fue casi como ver, no sé, pues, a Kiko o la chilindrina 30 años después haciendo su circo, salvando las distancias, haciendo su circo, pero con 80 años, ¿no? Qué malo. Me hace acordar al chavo que había capítulos, pues, ya de ellos, de mayores, bien mayores, ¿no? Siendo de niño, ¿no? Sí, claro. Miren, a mí personalmente sí me gustó, porque me pareció emotivo la parte que menciona Diego, que es el inicio donde todos ellos van juntándose poquito a poquito. Primero llega, este, eh, Ross, que es, eh... Sí, primero llega Ross, que es el que se ve mejor, ¿no? David Schumer. O sea, van llegando por partes, ¿no? Después llega, este, Phoebe, después llega Mon, después llega Mónica, bueno, el orden exacto no lo tengo. Pero van llegando y es genuina la emoción, o sea, tú te das cuenta, es genuina la emoción del reencuentro, de estar en el mismo lugar donde grabaron hace muchos años, de recordar las cosas que ellos mismos habían tomado del set para llevarse a sus casas. Este, es genuino, es genuina, es genuina esa parte que es la primera parte de todo el especial. Es, es, es más, a mí me hizo sentir cositas en el corazón porque dije, qué lindo, o sea, qué bonito, qué bonito, qué bonito ese reencuentro. Este, y vale, vale mucho la pena esa parte. Pero después, conforme va avanzando, y ya estoy totalmente de acuerdo con Diego en eso, conforme va avanzando, yo siento que las escenas, el recrear escenas se siente muy forzado. Me hubiera gustado, por ejemplo, que se queden más en el tema de las entrevistas a los productores, cuando ellos decían, nosotros empezamos casteando a tal, o sea, esas partes de la historia de Friends que no son accesibles normalmente, me parecieron mucho más ricas que las escenas recreadas, ¿no? La escena, por ejemplo, la primera escena que recrean es la de, el momento en el que ellos pierden, los chicos ganan el departamento de las chicas, y empiezan a hacer las preguntas, y es como que, es muy forzado, traen personajes, vuelve Richard, o sea, yo me emocioné cuando apareció Richard, así todo gordo, viejo. Un grande, Tom Select, claro. Sí, pero me emocionó, ese tipo de cositas, ese tipo de gags, yo sí los acepté, dentro de las escenas, que ya de por sí me parecían forzadas. Ahora, de pronto, y quizás la introducción de personajes famosos como Lady Gaga, que yo estoy totalmente en contra de la versión que han hecho de Smelly Cat, la odio, me parece malísima. No porque Lady Gaga y, este, y Phoebe, que ahorita se me fue el nombre de la... Lisa Kudrow. Lisa Kudrow, este, hayan cantado mal, me parece malísima porque le quita la esencia de lo mala que es esa canción, o sea, si la vuelves buena, entonces ya no es Smelly Cat, es cualquier otra canción bien hecha. Pero es la referencia, es la referencia al episodio que, este, en el que justamente hacen eso con la canción, ¿no? Sí, sí, claro, pero incluso, o sea, para eso, o sea, claro, llevas a otro nivel esa canción al tener a Lady Gaga cantándola, pero, no sé, o sea... Es más para acercar un poco a un personaje que... A la audiencia joven. No, y aparte, Lady Gaga es una persona que, o sea, no es que digamos que es una, es rara porque no es rara, pero es diferente, ¿no? O sea, es una persona que, o sea, que no encaja en los estereotipos que uno conoce de un artista, quizás, ¿no? Claro, hubo una intención. Ajá, y es como Phoebe, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Claro, hubo la intención de compararla con Phoebe, hubo la intención de compararla con Phoebe, pero, y lo que dice Renato ahorita es interesante porque, eh... Si se ha querido llegar a un público joven, se ha metido a Justin Bieber, se ha metido a BTS, BTS, ¿qué más millennial puede haber que BTS, pues, no? Oye, y los BTS diciendo algo que es muy cierto, que es que mucha gente ha aprendido a hablar inglés con Friends. Sí, totalmente. Yo, por ejemplo, practiqué mi oído con Friends, de fondo, y con los subtítulos en inglés. Entonces, a mí se me hacía muy fácil por el slang, por las frases comerciales que te ayudan a desenvolverte con un inglés más sencillo, ¿no? A diferencia de una academia tipo Ibra, no sé. O sea, yo siento que el inglés de Friends es tan coloquial que te permite acercarte un poco más al idioma. Y así practicas también. Y aparte porque escuchas a gente hablando como normalmente hablan, porque la gente no habla así como que, my name is, bla, bla, bla. No, hablan como ellos, así, como que medio riéndose, y no. Otra cosa de la que quería comentar es que, por ejemplo, a mí, punto fuerte sí que me gustó de la reunión, fue, y ya se los había comentado, creo, que en el chat, cuando hablan de, cuando Matthew Perry habla de la ansiedad que le provocaba hacer su papel en Friends. Sí. Y era que, o sea, él contando que si la gente, porque Friends se grababa con público ahí, que hacía las risas, ¿no? Que escuchamos en los capítulos. Y a él le daba ansiedad decir algo y que la gente no se riera. Y era tan, o sea, era tan feo, tan nocivo de eso para él, que él dice, ¿no? O que alguna, o sea, que estas cosas habían afectado y que lo habían llevado en alguna parte a la adicción que había sufrido, los capítulos de peso y todo eso. Esa es una de las revelaciones, creo yo, más fuertes del episodio, porque si hay alguien que le ha pasado mal en Friends, por más paradójico que suene eso, si hay alguien que le ha pasado peor haciendo Friends es Matthew Perry. O sea, si ustedes ven la serie, claro, hoy en día la vemos de corrido y podemos apreciar, digamos, de manera más global, todo eso, en perspectiva, digamos, ¿no? Incluso físicamente Matthew Perry cambia mucho entre temporadas, entre temporadas. Y eso decía que Matthew Perry sufrió alcoholismo, adicciones durante las grabaciones de la serie, ¿no? Entonces, y fue quien más duro la pasó. Pero, de hecho, Matthew Perry me dejó con la sensación, al terminar este reencuentro de Friends, de que Matthew Perry es el que menos ha hablado. Sí. O sea, Matthew Perry no hablaba mucho. Más hablaba Jennifer Aniston, más hablaba Corny Cox, ni qué hablar de David Schwimmer. Todos hablaban, todos eran como... Y Matthew Perry... Todos recordaban. Sí, y Matthew Perry realmente intervenía y todo, pero no hablaba mucho. Yo terminé de ver el reencuentro y dije, oye, Matthew Perry no ha hablado casi nada. ¿Estuvo? Por eso dice 5. Y es uno de los más divertidos de la serie, ¿no? En sí, ¿no? Pucha, ¿quién no ha querido ser Chandler? O sea, ¿quién no se ha creído Chandler? O sea, a quienes nos gustan, por ejemplo, el sarcasmo, la ironía. O sea, Chandler es... O sea, Chandler y Joey creo que son los quienes intentamos o pretendemos, tenemos, no sé, la aspiración de ser graciosos en algún momento. Hemos querido ser como Chandler o como Joey. Joey es más el personaje Goofy, ¿no? El Goofy, ¿no? El más el tontito, entre comillas, digámoslo así. El tontito querendón, ¿no? Pero Chandler era más el... El tontito gileador. Exacto. El guapo, tontito, pero no querendón. El Ken de Toy Story. Exacto. Pero Chandler era el que tenía la respuesta graciosa. O sea, el gag. No, más que el gag, la respuesta, el comentario irónico. Ingeniosa. La respuesta ingeniosa, ¿no? O sea, hay una escena de Friends que yo recuerdo mucho que es como que la descripción del personaje de Chandler, ¿no? Aunque creo que es Rachel quien viene a contarle problemas a Chandler. Y Chandler le dice algo así como que, oye, tú sabes que yo no soy bueno dando consejos, pero te puedo ofrecer un chiste. Pero puedo ofrecerte una broma, ¿no? A cambio. Entonces, es eso, ¿no? Y esa imagen que tenemos de Chandler no es que quiera haberla visto en el reencuentro de Friends. Pero sí, tal vez, extrañé que Matthew Perry como actor hable un poco más. No sé si tenga algo que decir. Tal vez son cosas muy internas de él, ¿no? Pero no sé si ustedes quedaron con la misma sensación, ¿no? Todo se sentió... A mí me puso nerviosa, me pusieron nerviosa sus dientes. ¿Qué pasó con sus dientes? Son como, o sea, no han cambiado mucho porque la cara de Matthew es así como con los dientes un poquito salidos hacia afuera, los conejos sobre todo. Pero en el especial, yo usualmente no pongo subtítulos y si los pongo, los pongo en inglés. Pero HBO no me permitía subtítulos en inglés, solamente en español. Entonces, dije, no, no voy a poner subtítulos. Y cuando él empieza a hablar, se me hacía difícil entenderle por la vocalización, por mil cosas. Entonces, tuve que poner subtítulos para poder entenderlo a él, ¿no? Porque no la entendía y lo miraba y es como que arrastraba como las abuelitas que se pegan mal la plancha. Y así estaba. Se me hizo difícil entenderlo y cada vez que lo escuchaba me ponía de mal humor porque no la entendía. Era como, ah... O sea, todas las intervenciones de él, a pesar de que han sido valiosas, sí me incomodaban porque no entendía, ¿no? Me fastidiaba ese deseo que tenía de la dentadura mal puesta, no sé, o de sus hiendas naturales maltrechos, no lo sé. La cosa es que sí, pero sí sentí como que también, igual que Diego, una especie de debacle de pasar del personaje y de lo que uno recuerda de Chandler. O sea, de lo que tú tienes en memoria de la serie, a ver lo que es ahora la persona que interpretó a ese personaje. Es bien duro ese cambio, ¿no? Uno ve a una Jennifer Aniston, ya, rellena de otoks, pero igualito. O sea, tú sigues viendo ahí a Rachel. O sea, sigues viendo a una chica jovial, una chica coqueta. Igual pasa con Connie Cox. O sea, es como que una flaca así como que bien entradida en sus años, pero bien. Con Lisa Kudrow ni qué hablar, ¿no? Ella es Phoebe. Lisa Kudrow no, imagínate. Y con Matt LeBlanc, lo único malo que tiene Matt LeBlanc es la panza, pero el resto era tal cual Joey. Perdón, perdón, disculpa, 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 aguanta, aguanta, aguanta. Acá somos dos, por supuesto. Sí, 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 oye, tranquila. Mira, Matt LeBlanc me representa, ¿ya? Sí. Matt LeBlanc me representa, o sea, Joey. Me representa. Joey, así este, en los años de Friends, así todo flaco y todo joven, fuimos nosotros de jóvenes. Y ahora el Matt LeBlanc, gordo, cincuentón, ahora somos nosotros de hora de treinta años. Oye, es verdad, porque he visto fotos de Diego que ha puesto en Instagram de Chivolo de la universidad. Era flacaso. Sí. Era flacaso. Era fido dido. Era fido dido. Fido dido. Pero, pero, pero claro, o sea, ese cambio en los otros no me ha molestado tanto como si el cambio físico del personaje que yo tenía en mente de Chandler y ver cómo está ahorita Matthew Pérez. A lo mucho, a lo mucho te choca el Botox, ¿no? A lo mucho te choca el Botox en todos. ¡Claro! O sea, el Botox lo viste en todos, en algunos era más ligero, por ejemplo, en Lisa Cudreau era más ligero, en Courtney y en Jennifer era como que recontra obvio. En Matt LeBlanc, o sea, tú no lo veías tanto, pero en Matthew y en David sí lo notabas. O sea, que yo siento que los que mejoran en envejecido han sido en orden, ¿ah? Este, Lisa, Joey, Jennifer, perdón, este, Lisa Cudreau, Matt LeBlanc, Jennifer, Courtney, David y Matthew. Sí, ese es mi orden de mejora a peor, ¿no? Pero mira, curiosamente, tu decisión de poner a Matthew el último, con lo que creo que concordamos, no tiene necesariamente que ver con el Botox, por ejemplo, ¿no? Sino más con una que está un poquito demacrado, ¿no? O sea, y eso te da un poquito de pena. Pero, ¿saben qué? Hay algo interesante ahí también, ¿no? Cómo el paso del tiempo va achacando a personajes y cómo intentan salirse, evitar la vejez, ¿no? Un poco, ¿no? En el caso de Matthew Perry, bueno, su apariencia es algo que debe tener que ver con lo que pasó durante su etapa de Friends, ¿no? Desde 2001 no ha hecho una película. ¿Y qué ha pasado con él después? Desde 2001 no ha hecho una película. Desde 2009 no ha hecho una película, creo. Desde 2009. Series de televisión, así, googleando, protagonista 2012. Pero después se la ha visto poco. Yo te voy a decir lo que ha hecho Matthew Perry, que a mí me encantó. Bueno, no lo hizo necesariamente él. Yo sigo una serie, acá en el podcast lo debo haber comentado alguna vez, que se llama The Good Wife. The Good Wife es una gran serie, una gran serie, una serie de abogados, que yo se las voy a recomendar mil veces algún día. Y es un episodio de, entendí esa referencia, Plas, pero que haré solo porque nadie más, no conozco a nadie más que vea The Good Wife. Pero es una serie que está entre mis favoritas de toda la vida. La veré. La veré. Y es una gran serie, entre otras cosas, porque a lo largo de sus, creo que son 6 o 7 temporadas, va ingresando personajes secundarios que aparecen 2, 3 episodios y luego desaparecen y luego vuelven a aparecer en otra temporada. Y son personajes secundarios épicos. O sea, podríamos hacer una lista de personajes secundarios buenísimos, bien escritos, bien actuados. Y uno de sus personajes secundarios fue Matthew Perry. Ya, lo convocaron para unos 3 o 4 episodios. Ya, a mí me sorprendió verlo. Dije, ¿qué paja Matthew Perry? Yo dije, está volviendo a la televisión. Bueno, al final creo que fue una de las pocas cosas que lograron convencerlo para que haga. Y como suele ser algo que a mí me gusta, no lo llamaron para ser comedia. Lo llamaron para ser de una suerte de antagonista, porque es una trama política la de Good Wife. Y en ese momento, el esposo de la protagonista estaba postulando, digamos, a un cargo de fiscal, digamos, de Chicago. Y competía contra Matthew Perry. Y Matthew Perry hacía de un político, que era evidentemente su competencia, pero que utilizaba juego sucio para bajárselo. Un juego sucio, digamos, de hincarlo, hincarlo y jugar, digamos, hacia afuera como un padre de familia ejemplar para ganarse a los votantes. Y por lo bajo, evidentemente hipócrita, insultando a uno de los protagonistas de la serie. Gran participación de Matthew Perry. Me apena mucho que no haya tenido, o bueno, no sabemos si no ha tenido más oportunidades o no ha querido volver tampoco, ¿no? A lo mejor él la ha decidido, y sabemos que la vida después de Friends, para todos, salvo... Con la plata que hizo ahí. Claro, salvo para Jennifer Aniston, que siguió haciendo películas, y para por ahí David Schwimmer, que salió en una serie de American Crime. Y es la voz de la jirafa de Madagascar, perdón, de la cebra de Madagascar. Exactamente, salvo algunas cositas, después de Friends, es bien difícil también salir adelante, más adelante... No, y David también ha hecho O.J. Por eso, American Crime, pues. O sea, American Crime, el juicio de O.J. Simpson, una cosa así. Gran serie, o sea, interpreta al papá de las Kardashians, de hecho. Ajá. Y bueno, cada uno, más adelante podemos hablar de lo que ha hecho cada uno después de Friends, que no me parece malo. Evidentemente no ha sido mucho lo que han hecho después de Friends, porque después de Friends es bien difícil hacer algo, salir de eso. Pero sí considero que cada uno ha hecho sus cositas buenas, y alguna que otra mala también. Pero bueno, eso es lo que quería irles comentando sobre Matthew Perry, básicamente, ¿no? Sí, y creo que ahí, que no haya hablado tanto en el capítulo, también se debe a algo que comentó, y que hasta ahora me sigue impactando, que es que él no se acuerda haber grabado varias temporadas. O sea, temporadas enteras. Qué duro, sí. O sea, fue como que, qué tan dañado puedes estar, o sea, qué tanto daño te ha podido hacer una situación, no sé, de ansiedad o de depresión al trabajar en algo, que no te acuerdes de haber grabado ciertas cosas, capítulos enteros, haber estado, no sé, ahí en el estudio. Eso me pareció recontra fuerte. Son situaciones que van pasando el artista con tanta fama encima, también, ¿no? Mira, ese lado humano me parece muy, mira, por más que sea duro, pero fíjate de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, estamos hablando del aspecto más humano, y creo que ese es el aspecto que puede que tenga más recordación, ya en un análisis mucho más profundo, ¿no? Porque el análisis superficial se puede decir, pues, que no sé qué, ah, revelaron que Ross y Rachel sí estaban en un break, ¿no? O sea, podemos hablar de que hicieron desfilar a Justin Bieber con ropa de la serie, o sea, vamos. O sea, sí me pareció emotivo también cuando presentan a los papás de Mónica y Ross, ¿no? Que son actores ya mayores, ¿no? O sea, ancianos, y cuando la mamá dice, pues, no sé, nos llamábamos hijos y nos llamaban padres, ¿no? O sea, recordar que durante los 10 años que duró Friends, o sea, realmente convivieron. Las historias, mira, las historias, a ver si comentamos esto un poquito, porque al inicio Laura decía, ¿no? Que lo bacán eran los datos que soltaban los productores, ¿no? Los creadores de la serie, ¿no? Marta Kaufman. Cómo atraían a cada protagonista. Qué interesante las historias de cómo castearon a cada uno, por ejemplo. Lindo, es mi parte favorita de todo el reencuentro. Pero yo, por ejemplo, yo me ponía a pensar. Esas historias, a lo mejor, en algún DVD de Friends deben estar. Ya las deben haber contado. ¿Sabes qué era lo más interesante? Que a lo que ellos decían, a lo que los creadores decían, los actores reaccionaban. Te decían, sí, así fue, yo estaba... O sea, hubo una suerte de complemento. O sea, iba más allá de lo que podías ver, tal vez, o de lo que tal vez existe en un DVD, ¿no? Se enriquecía ahí un poco el asunto, ¿no? Más que el dato puro y duro, que a lo mejor googleando lo encuentras. Se complementaba muy bien con los mismos actores que tenían... Estaban con una disposición muy bacana, ¿no? Muy bacana, de verdad. Sí. Otra parte que me gustó también, en el punto fuerte de la reunión, fue cuando mostraron el capítulo final. Y cuando cuentan todo lo que hubo en el capítulo final, ¿no? Terminan de grabar, y en ese momento empiezan a desbaratar todo el set, y ellos ahí... Y de pronto empezaron a hacer como una reunión, y se quedaron ahí, firmaron las... No sé cómo se llaman, las bambalinas? Sí. Y todavía las tienen ahí, lo habían puesto, ellos podían ver que habían escrito. Y es interesante, esas cámaras que... Como que fijonean, ¿no? Como se va grabando cada capítulo, o los capítulos, y en la parte final, ¿no? Estas cámaras, que me imagino la producción siempre grababa, para tener su material interno, ¿no? Me gustó mucho estas partes, ¿no? En donde veíamos una cámara distinta, las cámaras del programa en sí. Y cómo fijoneaba, por ahí, por los actores, cómo veían esos guiños entre... Entre Jennifer Aniston y... Y este... David Schwimmer, ¿no? Cómo veían, se decían estos guiños, ¿no? Este... Cómo repetían algunas escenas, como cuando LeBlanc se rompió el brazo, o bueno, el perdón, el hombro, se salió su hombro, ¿no? Estas partes a mí, por ejemplo, sí me gustaban, ¿no? El chisme te gusta. Sí, un poco, ¿no? Pero cómo se fijonea en etapas que no lo vemos así, ¿no? O cómo enfocaban a las personas que veían en vivo cómo se grababan ese tipo de cosas y daban sonrisas, ¿no? Entonces, este... Esto es lo paja también de este reencuentro, ¿no? Cómo vemos situaciones que muchas personas no conocen desde dentro, porque no los ha visto, porque no saben cómo es un set de televisión, no saben cómo es un set de grabación, no saben lo que hay detrás de lo que vemos simplemente en pantalla, ¿no? Eso también creo que es uno de los puntos fuertes. Oigan, ¿saben qué me hizo tal vez falta? No pudieron, bueno, no sé la historia detrás, pero hubiese sido bacán que en lugar de Malala, de Justin Bieber, de Keith Harrington, ¿no? O sea, hablaran con algunos de los actores invitados de la serie, ¿no? ¡Con Paul! ¡Con Paul! ¡Paul Ruth! Este... Mi compadre... O sea... Este... Dave Beckham. Bueno, estuvo... Habló un 30 segundos, creo. Bueno, Brad Pitt... Debió haber más... Estuvo la legalmente rubia. ¿Cómo se llama? Reese Witherspoon, claro. Reese Witherspoon estuvo, claro. Como la hermana de... La hermana joven de... Debió enfocarse un poco más también en esos grandes actores de Hollywood inalcanzables también para muchos... Claro, todos pasaron por friends. Estuvieron, ¿no? Entonces, este... Eso también faltó un poco, ¿no? Bueno, les faltó. Es como la ley y el orden, pero de... De los 90. Porque la ley y el orden también es como que todo el mundo ha pasado por esa serie. Sí. Que tiene 80 temporadas, creo. Sí. A mí me dio mucha risa... A mí me dio mucha risa que... 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 A ver... Que no sabe nada. Que... Kit Harrington de... Jon Snow de... De Game of Thrones. El peor personaje de Game of Thrones. Vamos, no... No es un gran actor. Creo que hay una... Hay un consenso, ¿no? No es un gran actor Jon Snow, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. No tiene mucho registro, ¿no? No es el gran actor. ¿Quién? Kit Harrington. ¿Qué hace Jon Snow en Game of Thrones? Que va a ser ahora en Eternals. Claro. No es que sea el gran actor, ya. O sea... Y ojo, en Juego de Tronos hay grandes actores, ¿eh? Señores, actores, señores, actores, actrices. Pero Jon Snow... Es más, incluso Emilia Clarke en Juego de Tronos fue de menos a más, creo yo. Pero Jon Snow creo que se mantuvo en un... En un... En un menos. En una línea recta en su interpretación de Jon Snow, ¿ya? Pero en el especial de Friends, Keith Harrington se manda con una clase de actuación. O sea, dice, ¿no? Recuerda ese episodio en el que todos están ayudando a mudarse a Ross, ¿no? Y están subiendo un mueble por la... El sillón. El sillón, este, por la escalera y empiezan a gritar, pivot, pivot, ¿no? Pivot. Y Jon Snow, pues, este... Bueno, Keith Harrington es como que dice... Explica... Explica la actuación contada a partir de ahí. Que cómo la actuación es física y se agarran de un gag para... Para transmitir y... Ok, el académico de la actuación. El académico, exactamente, ¿no? Súper académico Jon Snow. Me pareció muy... Muy irónico, ¿no? Pero me hubiera gustado ver a... A gente como Paul Rudd, como... ¿Cómo se llama mi compadre duro de matar? Bruce Willis. Como Bruce Willis. Es que, oye... Para mí, uno de los mejores arcos... Llevémoslo así de Friends. Es el de Bruce Willis. Interpreta al papá de la... De la novia de Ross. De la novia de Ross. La novia estudiante de Ross, ¿no? Y él, al mismo tiempo, es el novio de Rachel. Y él, al mismo tiempo, se lía con Rachel. Es uno de los mejores arcos... De todo... De todo Friends, ¿no? Bueno, Paul Rudd termina... Su personaje termina... Con Phoebe, ¿no? Y me extrañó no verlos, ¿no? Me hubiera gustado... Me parece que hubieran aportado más que... Que Malala, ¿no? Con todo el respeto que se parece Malala. Que los BTS. Bueno, BTS era para captar a un público... Más joven. No, obviamente. Todos los personajes, ¿no? O sea... O sea, y es Tim Bieber sin hablar. ¿Y qué les pareció James Corden? Ay, no. Se me quedó... A mí, ¿cómo que me...? Y me llamaba la atención el sudor que se le caía en la frente. Yo soy bien fijona. Sí me da boqueta de eso, ¿ah? Oye, qué barba. Entonces, cuando pasan ese tipo de cosas, yo me distraigo. Igual con los dientes de Matthew, ya saben por dónde voy. Es que ¿saben qué pasa? Yo no creo... Claro, James Corden... Y ahorita que has mencionado a James Corden, yo dije... Man, ya tal vez, este... Los otros... Jimmy Kimmel lo hubiera hecho mejor. O el otro, el otro, este... Jimmy Fallon. Jimmy Fallon, ¿no? Pero ¿saben qué pasa? Si ustedes se imaginan la... La cantidad de restricciones que debe haber tenido ese programa. O sea... Sí. Mira, mal... A ver, no serán unas superestrellas. Ahorita algunos... Tal vez Jennifer Aniston sí, ¿no? Pero el nivel de coordinación entre esos representantes... De los seis... De los seis amigos... Para agarrar y cuidar cada detalle para que... Para que... Para que David Schwimmer no se vea así. Para que Matthew... Para que Madeleine Blanc no se vea tan gordo, ¿no? O sea... No sé. Para que a Corny Cox no se le vea tal así. Es que a eso voy. A ese nivel están. Son superestrellas, ¿no? Obvio. Imagínense si a veces... Voy a decir algo, tal vez que no sea tan... Tan popularmente... O sea, si en el Perú las figuras, entre comillas, se ponen así como... ¿Cómo me voy a ver? Y se ponen eticosos cuando van a salir a algún lado. Imagínense a los seis friends... Coordinando a través de sus representantes. ¿Cómo se va a ver? ¿O qué van a hacer? O sea, yo no creo... Por ejemplo... Hay un momento en el... En el reencuentro en el que... En el que el propio David Schwimmer le dice... Empiezan a recordar a las estrellas invitadas, ¿no? Las recuerdan. Y también estuvo... Le dice a Jennifer Aniston... Estuvo Brad, ¿no? Tu Brad. Se lo menciona. Y Jennifer Aniston, sí, pues sí, Brad. O sea, lo menciona así... Pero, ¿tú crees que eso no se ha coordinado antes? O sea, ¿tú crees que... Obvio. Se ha coordinado todo. ¿Tú crees que antes... Me refiero a que tú crees que antes la representante... El representante de... Guarda con lo que mencionas, ¿no? De Jennifer Aniston no ha preguntado... Oye, ¿le van a preguntar por Brad Pitt? Claro. ¿Se va a ver así? ¿Qué le van a preguntar? ¿Qué preguntas van a ver? ¿Qué van a mostrar? ¿Cómo lo van a...? Y eso multiplicado por seis. ¿No? Entonces... No, obvio que no es eso. Coordinar eso también... Es algo titánico. Y creo que Corden debe haber estado hasta cierto punto amarrado de las manos también. Y también... Y lo mismo hubiera sido... Y lo mismo hubiera sido con Fallon o con Kimmel. No hubieran podido ser libres, digamos, para hacer sus cosas o su creatividad, qué sé yo. Porque no es su programa. Pues es su reencuentro de Friends, básicamente. Bueno, aparte a James Corden se le ve muy protagonista de lo suyo, ¿no? Entonces, acá sí se le notó un poquito bien amarrado, ¿no? Porque la idea no era que él sea el protagonista, ¿no? Sino los de Friends, ¿no? Pero sí él siempre tiene este... Claro. Y obvio que los seis actores tienen mucho que ver con todo este especial. Y se nota que son ellos quienes han puesto ahí la mano. Porque además son los productores ejecutivos. O sea, tú no eres productor ejecutivo así nomás. Claro. No había otra forma. Ellos nunca se iban a reunir si no tenían la certeza de que se iba a hacer como ellos querían que se hiciera. Claro. No se van a arriesgar, pues, a... A pasar un mal rato, ¿no? Ellos tenían que tener cuidado de todo eso. Como las superestrellas que son, ¿no? O sea, como lo que significa. Pero qué difícil es eso, ¿no? O sea, me pongo a pensar en los Friends. Me pongo a pensar en, obviamente, no sé, el actor de Harry Potter. Qué difícil es salirse de esos personajes que has interpretado durante tantos años. O sea, los Friends han estado, ¿qué? Diez años haciendo el mismo personaje. Y que después los ves en otros proyectos. Bueno, Jennifer siempre actúa de Jennifer. En todas las películas en las que estás. Sí. Es de ella, es divertida. Siempre, o sea, es la misma. No sé si en The Morning Show no es tan divertida. A mí me parece que sigue siendo la misma. Es Jennifer actuando de Jennifer. Es más de la comedia romántica, ¿no? Es más de la comedia romántica. O sea, Jennifer ha encontrado una fórmula, ¿no? Lo cual no está mal. No está mal. Digamos, es respetable. Pero esto de que no... A ver, cada vez estoy más convencido. A lo mejor, Renato, a ver qué me dices de esto en el cine. Pero cada vez estoy más convencido que en realidad el encasillamiento... No necesariamente... O sea, depende primero de ti como actor, como actriz. Pero también depende de lo que aceptas y de lo que te proponen, ¿no? Porque cada vez veo más ejemplos de que hay actores que uno podría decir que están encasillados. Pero de pronto les ofrecen un buen papel. Un papel distinto. Una buena historia. Y uno está comentando acá... Oye, qué bien... Y acá no se recuerda tal... No se recuerda su personaje en tal serie que la hizo por 20 años. ¿No? ¿Y saben quién de los Friends hizo este... ¿Le sacó la vuelta a eso? ¿Quién? Madley Blanc. Ustedes recordarán que Madley Blanc apenas terminó Friends, hizo una serie... Un spin-off de Friends. Ya un spin-off de Joey. O sea, termina Friends y Joey se muda a Los Ángeles a intentar lanzar su carrera de actor. Tuvo dos temporadas la serie. Se llama... Es tan mala la serie que ya me olvidé el nombre. Pero... Ahí Lucía la va a buscar. Y me va a ayudar. Ahí la va a buscar. Pero la serie fue malísima. Fracasó. Se llamó Joey. Ya. Duró dos años. Fue tan mala que le pusieron Joey. De nombre, ¿no? Duró dos temporadas. Quedó ahí. Y la serie en realidad ha pasado al olvido. Pero Madley Blanc hizo una serie que si no la han visto... Es así caleta. Pasó un poco caleta. Pero si la buscan y la ven, está bacán. Es una serie que se llama Episodes. Episodios. Y él interpreta... Madley Blanc interpreta a Madley Blanc. Que es un actor que vive en la sombra de su papel que hizo en comedia llamado Joey. O sea, en Friends. Es un actor... Es Madley Blanc interpretándose a sí mismo en una serie en la que no puede combatir contra eso justamente. Contra el encasillamiento. Porque siempre lo llaman para cosas de Joey. Y es una serie, ojo. Está ambientada... Es una serie británica. O sea, Joey está... Madley Blanc allá. No, Joey y Madley Blanc, güey. Es Madley Blanc allá y todo el asunto tratando de ser alguien. Madley Blanc. Pero que lucha contra su... Contra el encasillamiento de... Por ser Joey y en Friends, ¿no? O sea, lo que comentábamos, pero en serie. Exactamente. Y bueno, a Matthew Perry ya hemos visto que le han dado un papel distinto. Pero para mí pasa porque él no ha querido aceptar más o no la han ofrecido nada interesante. David Schwimmer ha estado interpretando, como ya hemos mencionado, en American Crime. Al papá de las Cartagena, que está muy buena serie. La primera temporada de American Crime. Y bueno, Lisa Kudrow tuvo un par de series. Pero sí, el tema con Lisa Kudrow es que si ella... No es que esté encasillada como Phoebe, creo yo. Sino que ella es muy parecida a Phoebe. O sea, me parece que ella tiene mucho... No es que... No es intentando ser otra persona. O sea, no es un personaje que ya se haya creado. Digamos, como tal vez los demás. Sino es muy... Tiene mucho de ella. Entonces, ella sí ha hecho algunas series web therapy. Ella interpretaba a una terapeuta, me parece, que daba... Mira, mucho antes del tema de la virtualidad. Ella interpretó a una terapista que daba... O sea, hace terapia a través de webcam, ¿no? Entonces, este... Y que era muy así, muy Phoebe. Entonces, un poco complicado ahí a sacarla, ¿no? Y después... Y bueno... Courtney. Courtney sí hizo Cougar Town, ¿no? Hizo una serie que tuvo varias temporadas, que sí me parece que fue más o menos conocida. Yo no la he visto tanto, he visto unos cuantos episodios, pero no es que la haya seguido. Y también estuvo en Scream, en toda la saga. Incluso el próximo año se estrena, creo que la quinta. ¿Iba a estar, sabes? Sí. Ah, bueno. Ahí está. Pero... Pero... ¿Están bien Courtney actuando de Courtney? Sí, claro. Es que no hay mucho matiz. Yo creo que todos han llegado a ser ellos siendo ellos, ¿no? O sea, no se han podido despegar del personaje, quizás. Diez años, ¿no? Y eso... Sí. Y porque también, y eso es algo que decían los creadores de la serie de Friends, es que los escogieron porque precisamente encajaban en las personalidades y en algún momento escribieron los personajes en base a cómo eran ellos en la vida real, ¿no? O sea, fue el caso, por ejemplo, de, si no me equivoco, del mismo Matthew. O sea, que querían un tipo gracioso, bla, bla, bla. Y decían, ¿dónde lo encontramos? ¿Dónde lo encontramos? Y de hecho, el tipo ya estaba en otra serie y al mismo estilo que Jennifer Aniston, que también estaba en otra serie, decían, decirles, oye, te pasas a la nuestra, la otra casa te libera, o sea, la otra casa productora te libera. Y ellos decidieron cambiarse. Pero claro, porque los creadores, y lo repitieron muchas veces, escribieron todo en base a cómo eran ellos en la vida real. Entonces quizás nosotros estábamos viendo a una Courtney, a una Lisa, a una Jennifer, a un Matthew, a un Matt, a un David en pantalla. O sea, estábamos viendo eso y al final terminan siendo Friends, solamente que con diferentes nombres o con personajes con nombres distintos, ¿no? Y por eso, de pronto, se les hizo tan difícil separarse de la esencia de los personajes que nosotros veíamos en la serie a los personajes que eventualmente hicieron en otros lados, ¿no? Entonces, creo que va más por ese lado. O sea, lo de Scream, por ejemplo, sí me vaciló, pero seguía siendo, pues, por ejemplo, en el caso de Courtney Cox, seguía siendo la periodista controladora Freak que buscaba como que ahí cuca, ¿no? Que es más o menos lo que era Mónica, pero con dos, tres decibeles de rubí, ¿no? O sea, una mezcla bien random, pero seguía siendo Mónica. Entonces, sí creo que por ahí va el tema, ¿no? O sea, siempre fueron ellos. E interesante también la razón... Ay, discúlpame. No, no, sigue, sigue, sigue. Interesante también la razón por la que deciden terminar la serie, porque uno pensará, ¿no? Oye, si me funciona esta serie que he estado haciendo durante tantos años, ¿por qué no a la larga, así como vemos algunas teleseries o hemos visto aquí en el Perú? Y es porque, obviamente, si esta serie se trata de los friends, de estos amigos viviendo ahí su soltería, ya cuando cambian de rol, no sé, para ser padres, ¿no? O para casarse, para irse por el mundo, nada. Ya, pues, ya no tiene sentido de que la serie se siga llamando friends si ya no van a estar como que viviendo esa vida de friends. Claro. Interesante. Y esto de hablar de encasillamiento, sí, ¿no? O sea, es normal que tantos años trabajando juntos y se van metiendo tanto en sus personajes que se van creyendo, ¿no? Pero también cuando vemos a un actor encasillado en un personaje y le toca hacer otro tipo de rol, también tiene que ver mucho el director, quien lo dirija, ¿no? También tiene que ver mucho el manejo y ver qué es lo que se espera del personaje. Lucía mencionó hace un poco a Daniel Radcliffe, el de Harry Potter, por ejemplo, ¿no? El encasillamiento de que es Harry Potter va a quedar hasta el día de hoy y por siempre, de repente. ¿Has visto? Sí, pero en una se leó calado, pero nada. Hay una película que él hizo después de Harry Potter, se llama The Woman in Black, de James Watkins, que es una película de terror. Y es, y a pesar de que ya lo tenemos en la mirada del Harry Potter, sí, se sale el personaje y es un personaje distinto, es un personaje distinto al que ya teníamos encasillado, ¿no? Y moviéndonos a otro lado, hablamos, por ejemplo, de Adam Sandler. Adam Sandler siempre ha sido un actor encasillado en comedias absurdas, comedias de, eh, comedias de Lilies, ¿no? Románticas también. Pero él es un gran actor, ¿no? Él es un gran actor y todas las películas que ha hecho tiene la personalidad que él tiene, ¿no? Él ha sabido escoger qué película hacer también. Hay una película que se llama Funny People, The Youth at Apatón, donde él actúa de un, de un, de un, este, estos que hace, este, stand-up, ¿no? Stand-up comedy, ¿no? Stand-up comedy. Entonces, y es algo lo que es muy, muy similar a su personaje real, ¿no? O lo vemos, por ejemplo, en Punch Drop Love, de Paul Thomas Anderson, que es una historia de amor donde él actúa, pero también tiene, este, se le ve un poco de cómo él actúa, con histrionismo y todo, pero bien dirigido, ¿no? O sea, que quizás deben ser sus dos mejores papeles. Y el último, ¿no? Que hizo Adam Sandler con los hermanos Sabdi, este, Uncan Games, que ahí sí se le sale un poco de su personaje, pero tiene este, este, esta esencia de, de niño, de niño encasillado en su vejez, ¿no? Entonces, este, también tiene que ver con los actores quién los dirige para poder ver un poco cómo va ese cambio, ¿no? Hay actores que, Jennifer Aniston siempre hace papel de Jennifer Aniston y a veces no le cae bien, ¿no? Porque no hay alguien detrás que le ponga esos parámetros o esas pautas, de repente. Oye, hablando de Judith Apatow, paréntesis, es Love, que es una serie que está en Netflix, buenísima. Creo que tiene solamente dos temporadas. Muy buena serie si quieren hablar del amor millennial. Muy buena serie. Amor millennial, drogadicción, etcétera. Consejo a la mitad de este podcast. Continuemos. A la mitad. Vamos una hora ya. Sí, ya vamos una hora conversando sobre Friends. Este, yo, en verdad, sí he quedado ligeramente complacida. Me gustó, me gustó el reencuentro porque me gustó verlos juntos de nuevo. Quizás ese era el feeling de todas las personas que hemos visto en la serie, que nos gustó. Tenerlos a los cinco en un mismo espacio, ¿no? Era la primera vez que los cinco estaban juntos, los seis, perdón, estaban juntos en un mismo espacio. Y eso ha sido bonito para los que hemos visto la serie en algún momento, ¿no? Para mí ha sido, es una pinceladita de un recuerdo, ¿no? Algo bonito, pero no lo veo extraordinario ni siquiera por las intervenciones de BTS, Lady Gaga, René Witherspoon, o sea, nada, nada, nada. O sea, de mi beca, nada de afuera. Y de algunas personas alrededor del mundo diciendo lo feliz que les hizo o lo que les ayudó Friends en sus vidas, ¿no? Oh, ya, por favor. Ah, Malala, Malala. Que ya ese es recontra forzado, ¿no? Más forzado que los dientes de... Pero es verdad, o sea, pero tienes razón, ahí está, ese es un punto importante. Había una angolesa, creo, no, era una persona india, un indio, que decía, yo estuve a punto de perder todo y estuve a punto de darme por vencido, pero vi Friends y Friends me ayudaba a levantarme todos los días y yo miraba como diciendo... O sea, ¿qué parte? Puede ser, nadie sabe, ¿no? Lo de otro, pero yo miraba y decía... Encontrarlos, encontrar todo ese tipo, los personajes. Claro, no encontraron... Sí, 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 me parece... Hasta ahora no he encontrado ninguna serie que me ayude a levantarme todos los días. No, yo tampoco, así que... No es que no le queramos al chico, ¿no? Pero... No, pero... No, pero sí, claro. ¿Me ayuda a dormir todos los días? ¿Me ayuda a despertarme? Es una declaración bien fuerte, ¿no? Esa de... Es una serie que me ayuda a levantarme todos los días, es como... Guau, claro, ¿qué tal responsabilidad? Pero, no sé, pues, habrá gente que sí le pasó eso, ¿no? Sí. Yo todavía... Igual que Lu, no encuentro una serie que tenga ese efecto en mí. Sí, y coincido en esto de que faltó escuchar más a los productores, a los creadores de la serie. Más chisme, más chisme. Ahí estaba lo rico de la serie. La carnecita. No solamente verlos delante de una pantalla, sino verlos detrás, ver cómo es ese proceso, ¿no? Creo que eso poco faltó, ¿no? Había un detalle no menor, ahora que dices eso, Renato, de ver cómo es el proceso, de los... Cada vez que iban a hacer una escena, o iban a recrear una escena, tú te dabas cuenta porque tenían una pluma. La pluma es la cámara que está por encima de todos. Y la pluma, en contrapicado, miraba a las cámaras y tenías a un pata, yo me acuerdo porque me llamó mucho la atención, que tenía la mano como que en hall, como hacemos los productores cuando ya estamos como que 5, 4, 3, 2, 1, ya, así, igualito, que asume el productor de piso, que estaba como que ya así, y les hacía como que la señal de go, go, y entonces ellos empezaban a actuar. O sea, esa magia detrás hubiera sido bacán que le exploten un poco más. Oh my God, me encanta todo tu conocimiento audiovisual. Nadie pensaría que has estudiado eso. Y la parte en que están en una mesa redonda, habiendo sus papeles anteriores, parecía el episodio del chavo y la... Oye, no, cuando hicieron la lectura de guión del beso de Ross y Rachel. Eso creo que fue lo mejorcito de todo eso. Sí, estuvo bueno. Hicieron la lectura de guión con imágenes de la serie y ellos leyendo en la actualidad. Eso estuvo muy bueno, eso estuvo muy bueno. Feeling, feeling. Que debieron quedarse en esas cosas. Tipo de anécdota, pero no recreadas, sino como que... No sé. De otra forma, ¿no? De repente no había mucho material de archivo de repente, no se puede ver por ahí. Pero sí, si lo tenían, faltó, ¿no? Sí, claro. Faltó, faltó, faltó. Faltó eso, ¿no? Sí, 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 sí. De acuerdo, de acuerdo con eso. Bueno, muchachos, creo que hasta aquí ha llegado nuestro episodio de hoy del reencuentro de Friends. Como ven, no hemos estado haters, no hemos estado en modo dronchatoro. Al contrario, creo que hemos estado nostálgicos. Y hemos dicho cosas que nos hubiera gustado que sucedan. Que pronto sí... Que de pronto muchos que están escuchando ahorita el podcast también lo sintieron, ¿no? Siempre está bueno que nos dejen sus feedbacks, sus comentarios sobre los podcasts. Nosotros siempre estamos hábidos de leerlos. Les prometemos que vamos a estar más atentos con los regalos. Auspíciennos primero. Escúchennos para que nos auspicien. Y entonces así les vamos a retribuir con cosas. Todo acá es un back and forth, es un negocio. Ustedes nos escuchan, claro, dar es dar. Ustedes nos escuchan, a nosotros nos auspician y nosotros devolvemos el cariño que ustedes nos dan escuchándonos. Así que, ya saben, coméntenos, nos pueden escuchar en todas sus plataformas de radio, de... De streaming, de podcast, de todo. De podcast preferido, audio player de RPP, la principal. Spotify también estamos, en Google Podcast también estamos, ¿no? Es Google Podcast, en Apple Podcast, ¿no, Diego? Estamos en absolutamente todas las plataformas que se puedan imaginar. Suscríbanse ahí o ingresen todos los días si quieren a buscar nuevos episodios en audioplayer.p. Así que ahí estamos. ¿Y cómo nos pueden encontrar en redes? Ah, bueno, a mí me encuentran como Diego Pajares H en Twitter. Que ya reabrió su Twitter. Sí, ya volví, ya volví. Ya regresó, ya regresó. A mí me pueden encontrar como Lumus Totalus. A mí me pueden encontrar como R León y guión bajo R. Y a mí como Tartalora en Twitter, porque en Instagram no los voy a aceptar. Bueno, a mí me encuentran porque tú eres la influencer del grupo. Es facilísimo. ¿Verdad? No hemos preguntado esta semana. No, a Tartalora. Sí, esta semana no hemos preguntado qué les pareció el reencuentro de Friends. Ya para la próxima semana saldrá su preguntilla. Así que eso es todo por el episodio de hoy. Espero que pasen una tarde madrugada, mañana divertida. Buenas, coman, tomen agüita, por favor. Usen su doble mascarilla. Y por favor, mantengan la distancia social. Cuídense del virus que está más terrible que nunca. Chau, chau. Adiós. Vayan al cine. Vayan al cine sin comida. Escucha más podcasts como este en rpp.pe, sección podcast y en audioplayer.pe.